alerta máximo hoy igual de preocupado que muchos colombianos por la situación gravísima que atraviesa el país me pregunto dónde están todos los que por obligación ciudadana personal moral constitucional tenemos que ser vigilantes de evitar que se atropelle la constitución y la ley columna general en retiro del ejército nacional eduardo enrique zapateiro altamiranda para la semana como soldado de esta nación y ciudadano colombiano estoy llamado a preservar el orden la libertad y el respeto y restricto a la constitución que es el juramento que hacemos todos los nacionales y los servidores públicos en las tres ramas del poder por lo anterior es importante poder dejar claro en esta columna que mientras expresamos nuestras preocupaciones frente a decisiones sin límites otros buscan debilitar al país se hace entonces necesario hacer un llamado a los distintos estamentos de la sociedad al ejecutivo los ministros los directores de departamento todas las entidades de nivel central y descentralizado en este orden de ideas un especial llamado al ministerio de hacienda de cuyas políticas dependen la confianza inversionista la estabilidad económica la tasa de cambio en fin todos aquellos factores macro de los cuales depende que los demás aspectos de la economía funcionen al ministerio de salud con nefasta reforma a la salud que pone en peligro la vida de millones de colombianos al querer borrar con el codo lo que se ha construido y avanzado en 30 años de trabajo de diferentes gobiernos al ministerio de trabajo del cual la pretendida reforma laboral no sólo crea empleo palabras de la propia ministra sino que ha acelerado decisiones de los empresarios que ya empiezan a reflejar en la economía además cuya reforma pensional la cual es sin duda necesaria genera una carga insoportable para las futuras generaciones al tiempo que es incentiva la hora al ministerio de comercio exterior que insiste en renegociar el tratado de libre comercio tlc con eeuu desconociendo las consecuencias que ello conlleva para los exportadores colombianos al ministerio de minas que ha sido exitoso en la anunciada meta de decrecer la economía paralizando uno de los sectores más importantes para el país al ministerio de defensa que debe por fin asumir su liderazgo para conseguir la paz en el país pero no entregando a los colombianos de bien sino fortaleciendo las fuerzas militares y de policía hoy hasta se nos intimida proponiendo un proyecto de ley en el congreso de la república que pretende incorporar en el código penal algo denominado obstrucción a la paz desconociendo que quienes se armaron para dedicarse a fomentar la lucha armada para la toma del poder sumando a su negocio las rentas ilícitas producto del narcotráfico y la minería ilegal son los que han perturbado la tranquilidad y la paz de los colombianos por más de seis décadas y se preguntarán quiénes son estos son los que con este gobierno está negociando una paz total de mentiras y que nos ha dejado ver a lo largo de estas negociaciones un sinnúmero de improvisaciones que sólo nos desgastan y debilitan como está la reciente situación con el padre de nuestro futbolista luis díaz víctima del secuestro por la estructura criminal del ln y por quien al parecer se pagó una suma considerable de dinero nos deja una duda muy grande la cual describiré en esta pregunta qué pasará con los otros colombianos secuestrados por estos bandidos con los que se negocia sin reglas claras sin líneas rojas sin ningún criterio de estricto cumplimiento es decir ahora pensar opinar y exigir que no se sigan cometiendo delitos de lesa humanidad será considerado como un nuevo delito por dios hasta donde tanta perversidad exijamos colombianos que se pongan en libertad todos los que se encuentren en esta situación y condición deplorable les pregunto colombianos quienes acompañarán a las familias de los que hoy viven la pesadilla del secuestro quien dará el dinero para que estas estructuras criminales se sigan burlando del país al momento nadie le pone seriedad al tema pero al no ponerle cuidado a este flagelo sólo estamos legitimando un delito de lesa humanidad dentro de unas negociaciones de paz inaudito entonces al ponente de este aberrante proyecto de ley más bien le aconsejo que asuma con seriedad y responsabilidad su cargo en esas mesas donde están negociando y dejen de confundirnos más y no nos traten como estúpidos un llamado al dps que tiene a su cargo una de las misiones más importantes frente a la población vulnerable del país pero que debe trabajar para ello de manera articulada con todas las entidades de su sector especialmente el icbf y medir su éxito en función del número de personas que supere la pobreza no el número de personas que reciben subsidios que seguramente cada vez van a ser más los necesitados si seguimos por la ruta actual al dnp que debe ser técnico y fijar posturas que llamen a la cultura a todos los anteriores al legislativo corporación donde se congregan quienes son considerados los padres y madres de la patria en cuyo seno se debaten las reformas tiene la importante misión de representar a cada uno de sus votantes tiene que leer al país y entender que las reformas pretendidas por el gobierno no representan el querer de los colombianos tienen que seguir dando la pelea sin descanso para defender las instituciones la salud el empleo la productividad el futuro en sus manos está generar las condiciones para que el país en el que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos sea viable al judicial y a los órganos de control con el respeto que les profeso a la corte constitucional en primer lugar para que sigan su función de defender la carta magna y sea rigurosa en el análisis de los aspectos sometidos a su tutela al consejo de estado a la corte suprema de justicia a la fiscalía general de la nación para que cada uno de ellos desde sus competencias propenda por la conservación del estado de derecho a la procuraduría general de la nación y a la contraloría de la república para que no descuiden por un minuto cada una de las actuaciones de los funcionarios públicos y cuiden con ello lo que es más querido para los colombianos el aparato estatal el cual debe estar siempre a servicio de todos los colombianos y no de quienes ostentan de manera transitoria el poder a los empresarios que sin lugar a duda cumplen un papel importantísimo en la construcción del país generando empleo progreso y mejores condiciones de vida para los ciudadanos no decaigan no pierdan la fe y sobre todo no dejen de lado lo que han construido en tantos años lo necesitamos aquí para que colombia siga siendo una nación próspera sin ustedes no hay futuro por último a todos los colombianos para que tomemos conciencia de nuestros deberes y trabajemos unidos por construir el país en el que queremos vivir por todo lo anterior quiero decirles que trabajemos unidos y convencidos que colombia no quiere divisiones de ningún tipo que hoy los colombianos no queremos saber de izquierda ni de derecha ni de centro derecha ni centro izquierda tampoco queremos saber que se nos gobierne con ideologías francia extraídas de países que hoy no ha mostrado nada positivo hoy me veo en la obligación de seguir sirviéndole a mi país con todo mi amor como el primer día que juré defenderla hasta ofrendar mi propia vida sin llegar al caso por eso frente a este teclado seguiré plasmando mis pensamientos los cuales de manera responsable y con el único ánimo de construir país expongo y discuto con amigos profesionales para que unidos por una sola causa continuamos trabajando por colombia por lo cual ante todo lo que ocurre hoy quiero enviar esta voz de alerta máximo